Este 30 de abril finalizó el plazo de inscripción del Plan de Egreso 2013-2016, el cual se llevó a cabo de forma voluntaria, donde 1.138 trabajadores decidieron poner fin a sus servicios a la empresa, cifra que representa un 53% de los trabajadores que se esperan que se unieran a este proceso. Son 1.138 trabajadores desde el año 2013 a la fecha, cuyo desglose hoy día lo podemos señalar de que alrededor de 951 trabajadores son los que ya están retirados y tenemos un grupo de 223 trabajadores, que son los trabajadores que en el fondo pertenecen al grupo 2 y cuyo grupo los trabajadores pueden manifestar su desalidad de retiro de la empresa de acá al mes de diciembre de este año. Sin embargo, aún resta la desvinculación de los trabajadores correspondientes al grupo número 2, es decir, trabajadores jubilados y a jubilarse, los que tienen la opción de salir de la empresa hasta el 31 de diciembre de este año. Ajeno a ello que hay otras circunstancias que también son de análisis, como es prácticamente la situación que está yendo el país, la crisis que está yendo el país y fundamentalmente no podemos conocer también las bajas pensiones que son decidoras para la toma de decisión del grupo de un momento determinado. Instancia donde la dirigencia sindical llamó a los trabajadores a estar tranquilos, explicando que la estatal no puede presionar a los mineros a desvincularse de la empresa. De partida no puede haber hostigamiento ni puede haber presión para que el trabajador prácticamente tenga que retirarse. Si es así, tendríamos que mirarlo desde el punto de vista del Ejecutivo Barajo, o sea, porque trabajadores somos todos, entonces yo creo que tendríamos que verlo a nivel macro y obviamente la gran cantidad de edad que existe en nuestro Ejecutivo no podría entrar a ese esticamiento porque tendría que ser generalizado, primero. Segundo, la ley en ningún momento prohíbe a un trabajador que hoy día puede estar pensionado anticipadamente o jubilado, tener que retirarse. Plan de egreso que inició en 2013, poniendo a disposición de los trabajadores salidas voluntarias orientadas a quienes se encontraban en edad cercana a jubilarse y a quienes presentan enfermedades naturales crónicas.